Hola que tal, para todos los amigos de FM Entretenimiento, yo soy Fercho, cantante de la Orquesta Matecaña, una feliz Navidad, los quiero mucho escuchar. Hola que tal amigos, yo soy Mario, vocalista de la Orquesta Matecaña, un beso bien grande para todos nuestros amigos de FM Entretenimiento. Hola que tal, soy Víctor de la Orquesta Matecaña y un saludo de Navidad y el feliz año de Colombia para el mundo, Matecaña. Hola que tal amigos, yo soy Jaro, cantante de la Orquesta Matecaña y quiero mandarles un beso muy especial a toda la gente linda de FM. Hola mi gente de FM Entretenimiento, mi nombre es Diana y quiero mandarles un saludo muy especial de Navidad y el próspero alquiler. ¡Y llegó Matecaña, tope pa que lleve!